En el marco de la ejecución del Plan Choque Seguridad 360 y de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades llevaron a cabo cuatro operativos de registro y allanamiento en el asentamiento humano El Diamante, ubicado en la Comuna 7, donde lograron la captura de ocho personas por delitos relacionados con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Donde en la Comuna 7, en el asentamiento humano El Diamante, durante cuatro diligencias se logró la captura de uno de los cabecillas conocido con el alias de Pupo. Esta persona venía ejerciendo actividades delictivas, especialmente con el tema del tráfico y expendio de estupefacientes, asimismo la dinamización de homicidios selectivos en esa jurisdicción y este personaje era el encargado de liderar el grupo de delincuencia común organizada conocidos como los de la M en jurisdicción de la Comuna 7. El coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelado dio a conocer cómo realizaban su actividad delictiva los hoy capturados. En una vivienda encontramos que estas personas venían realizando sus actividades de dosificación del estupefaciente encima de un colchón, asimismo en un colchón pues obviamente que utiliza para descansar lo utilizaban como mesa para organizar su actividad delictiva y las armas de fuego igualmente las escondían debajo del colchón y debajo de la almohada. En este operativo las autoridades lograron incautar armas de fuego, estupefacientes y explosivos. En esos allanamientos que estamos mostrando especialmente en la Comuna 7 logramos sacar cuatro armas de fuego, las cuales estaban siendo utilizadas para realizar actividades de intimidación, actividades de hurto y obviamente actividades relacionadas con el hecho selectivo de homicidios. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que se les defina su situación judicial.